Mi invitada de hoy es psicoterapeuta. Atiende consulta, da talleres, pero además tiene un programa de radio interesantísimo, o sea que no hay como decir, yo no puedo obtener la sabiduría que Flor Torrealba nos trae en este día. Hola Flor, bienvenida. Hola Andrea, encantada de estar contigo y buenos días Venezuela. ¿Cómo va el programa de radio? Mira, excelente, es un programa donde hablamos de autoestima, hablamos de toda la cotidianidad, pero principalmente es la autoestima que es tan necesaria para el ser humano, para el desarrollo del ser humano. Yo digo que si de verdad tuviéramos la autoestima bien plantada, nunca sentiríamos que ese divorcio me causó que yo lo tenía todo y me quedé sin nada, porque además es como mucho más fácil acusar al otro de que se robó todo, ¿no? Yo tenía todo en esa relación. Me gustaba la familia, la familia política, me gustaba la posición, me gustaba la manera como me ayudaban y me he quedado sin nada. ¿Y por qué no lo cuidaste? Digo yo. Claro Andrea, pero aquí hay mucha información en este tema, porque ¿qué pasa? Que constantemente estamos dando, dando, dando y llega un momento que nos cansamos cuando no encontramos esa reciprocidad. O también lo que tú acabas de decir, cuando pierdo, por ejemplo, un empleo donde yo he sentido que he dado todo, he puesto toda mi alma, vamos a decirlo allí, para hacerlo bien, y resulta que el día menos pensado el jefe nos dice, mire, hasta aquí trabajó. Y no es que el jefe sea bueno ni malo, sino que las etapas se terminan, son etapas, como lo venimos diciendo, son ciclos que vamos cerrando. Entonces, ¿cómo manejamos la información? Igualmente, sucede en las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos. Tú lo dijiste anteriormente, cuando los hijos ya tienen que hacer su vida, y eso es ley, ley de vida, los hijos vienen a través de nosotros, las parejas igualmente tienen un tiempo. A veces nos queremos quedar aferrados a relaciones que definitivamente no funcionan, porque detrás de ello hay una falta de autoestima, o una baja de autoestima, no sabemos qué hacer con nuestra propia vida. Y allí preferimos cargarle todo eso que siento a otro, para que otro gestione por mí. Tú sabes que en estos días me encontré con una vecina, que además la veo hace mucho tiempo, y me contaba llorando que ella sentía que la vida le quitó todo lo que tenía, y que ahora no tenía nada, porque su esposo de mucha edad falleció, es decir, tan sencillo que le acabó su tiempo de vida. Los hijos, a raíz que el esposo falleció, decidieron irse a otro país, a otra ciudad, se llevaron los nietos, ¿sabe más? Entonces, la bendita señora que tenía toda su vida armada, en una representatividad de yo soy parte de este engranaje, dentro de este reloj que es mi familia, yo soy uno del engranaje, ahora se siente que no tiene nada, porque, sencillamente, la vida tiene esos momentos donde te dejas solas contigo mismo. Yo le decía, mi amor, tienes la libertad, cuando tú te casaste no te quejaste 50 veces de que no tenías tiempo para hacer algo. Reza, ponte con unas amigas, encuentra un camino que hacer, hay mucho niño que necesita ayuda, haz caridad, es decir, un panorama tremendo, y su depresión era que yo tengo todas las horas del día libres para mí. Y eso, según ella, era tener nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con todo ese tiempo? Claro, porque repito lo que hablamos, que cuando no sé gestionar mi vida, entonces prefiero distraerme y dejársela al otro. Fíjate que cuando nos suceden estas crisis, cuando pasamos por estas crisis, es el momento de parar, quizás es el momento de detenernos, y decir, ¿qué está pasando conmigo? Yo reviso y tomo la decisión, porque tengo dos decisiones. Una, me quedo allí, en la víctima, oye, es que ahora no tengo nada, ¿cómo es posible? ¿Esto me pasó a mí? ¿Por qué esto me pasó a mí? O, sí, me detengo y tomo otra decisión, que es ocuparme de mí. Mira, Andrea, hay personas que llegan a las casas y buscan de hacer ruido, escuchan música, prenden la televisión, llaman, hablan por teléfono, siempre están con alguien, están buscando compañía, y detrás de eso hay un gran miedo a estar consigo misma. Por eso es que es tan importante, mira, en consulta, más lo podemos ver en mujeres, que la mujer a veces, cuando ya comienza la etapa de terapias, les digo, bueno, vas a hacer esta asignatura en la casa, y dicen, es que no tengo tiempo. Entonces, cuando no tienes tiempo para ocuparte de ti, ¿cómo vas a recibir del otro? No sabes ni siquiera aprender a poner límite. Estás pidiendo, cuando te dicen, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, yo quiero recibir cariño de esta persona. Ah, pero ¿cómo es ese cariño que tú quieres? Porque de pronto el otro tiene un código distinto, y el otro te está dando cariño desde donde él sabe, pero ¿dónde está? Porque no le pides directamente lo que tú quieres. Flor, no subestimemos la soledad masculina. Ahora, los hombres no saben estar solos, es decir, se terminó una relación, ya tengo por aquí otra cosa, tú sabes. Pero llega un momento en que la vida te enfrenta con la viudez, y hay en este momento, en nuestro país, en nuestra región, mucho caballero mayor cuya esposa pasó de plano y no haya que hacer con su vida. Algunos se meten en la política, otros se ponen a escribir, pero hay gente que de verdad no encuentra ese camino, que nunca se planteó que esa otra persona que era un colaborador, pero de alguna manera también era un sustento, era la parte fuerte del matrimonio. El hombre mayor tiene grandísimos problemas para enfrentar esa soledad impuesta por el destino, porque tu compañera se murió. Es decir, hay un punto donde tú te planteabas que iban a envejecer juntos, y eso no existe. Ese dolor del caballero mayor y solo es muy triste también. Tú dices que las mujeres lo sentimos más, pero yo siento que lo femenino es más dado a la religión. Es decir, siempre hay un grupo de oración, un grupo de amigas que se reúnen a rezar el rosario, si son católicas o practican el culto que sea. En la espiritualidad la mujer se refugia, para el hombre es mucho más difícil en esa edad. Sí, quizás la mujer lo expresa más, por la misma cultura que traemos. La mujer se queja más, critica, la mujer expresa, la mujer llora. Nada más sabroso que reunirse con las amigas a criticar. El hombre es totalmente distinto, el hombre quizás es más introvertido, y fíjate que por eso es que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. O sea, ya ves personas que finalmente, cuando los duelos no han sido bien procesados, quedan con algún tipo, llegan a la enfermedad y quizás a un desenlace fatal. Y es precisamente por eso, porque es la forma de qué hacer con este dolor. Ya me quedé solo, sentí que todo se me acabó, ¿cómo comienzo de nuevo? Entonces allí es donde dejar un poco de esos estímulos externos que tenemos y meternos en nosotros, ir allá adentro. Allá adentro están todas las respuestas que estamos buscando afuera. Cuando nos autogestionamos, aprendemos a saber qué sentimos realmente. Si estoy triste, darle el nombre, oye, estoy triste. Eso no tiene nada de malo. Si siento moleste, ¿por qué no decirlo? Cuando ya comienzo a hablar, a comunicarme de manera efectiva, ya cambia la relación conmigo misma. Déjame conectar con los millennials. Los millennials últimamente tienen una saga vampiresca que les encanta y ese es un tema, vampiros y zombies están de moda. En el siglo pasado, Brad Pitt, Antonio Banderas y Tom Cruise hicieron una saga de vampiros que realmente era muy importante, Entrevista con el Vampiro. Y creo que era Tom Cruise el que le decía el problema es sobrevivir a los que amas. O sea, la inmortalidad vista como toda la gente que yo amo se va a morir y yo me voy a quedar aquí sin nada. Y eso es un gran castigo. Parece como que estamos tan aferrados a determinados portarretratos del amor que son este, este y este a quien yo puedo amar nada más. Y el día que me falte esa gente, mi capacidad de amor se murió. Como si no pudiéramos también atraer nuevas personas a nuestra vida. Para eso existen los hijos, los nietos, los bisnietos, los hijos de la pareja, los amigos, los amigos de la nueva etapa. ¿Cómo se abre el corazón a nuevas relaciones que, si tú sientes que es el amor quien te rellena el todo, vuelvan a hacer que florezca ese jardín? Bueno, ciertamente. Primero es aceptar, aceptar que hay una etapa en la vida de todos nosotros, que personas que llegan a nuestra vida es para acompañarnos, para acompañarnos mutuamente. Pero no nos pertenece, nada nos pertenece, Andrea, nada. Los apegos nos hacen daño, porque en los apegos hay resistencia y esa resistencia duele. Allí se conecta, ahí conectas con el dolor. Cuando aceptas, no estoy hablando de conformarte, cuando aceptas es distinto porque ya no hay lucha, ya sencillamente, bueno, pasó. Por eso es que los duelos tienen que ser muy bien procesados. No te puedes quedar ahí estancado. Hay personas que tienen duelos hasta de 20 años y más, diría yo. Entonces, los duelos hay que procesarlos porque de allí viene la aceptación y el ver lo que tú dices, el ver una nueva oportunidad. En todo, en todo hay oportunidades. En todo lo que vemos, mira, el solo hecho de respirar, tienes vida, tienes el solo hecho de que nuestro cuerpo ahorita estamos acá y todo está en perfecta armonía, se está moviendo. Ya eso es un milagro y ya eso hay que agradecerlo y conectarse con la vida definitivamente. Alegremos esto y dame unos tips para la gente que necesita sintonizarse con que si tenías todo y ahora tienes un poquito menos, puedes volver a tener mucho más. ¿Cómo nos sintonizamos con esa prodigalidad del universo? Yo siento un universo absolutamente abundante. Siento que no hay un árbol, hay millones de árboles. Siento que no hay un pajarito, hay montones de aves. Siento que no hay un cachorro que fue la mascota de tu vida. Hay montones de animalitos que necesitan a alguien que los rescate de esa situación y para ese animalito tú te vuelves su universo. Dame unos tips para esas personas que están atravesando ese conflicto, que se sienten, que de repente tenían todo y se quedaron sin nada. La cámara es tuya. Sí, señor. Fíjate, el hecho de ver ese sol que resplandece todos los días, esa lluvia que cae, hay algo más allá. Entonces, si la conexión para mí es la conexión con Dios, pero quizás para otras personas no es así. Estoy hablando de espiritualidad, esa conexión consigo misma, ese agradecer, Andrea, el agradecer, el ver cualquier situación que le está pasando que es una oportunidad para evolucionar y de allí hacer una revisión qué pasó en mi vida, cómo la he manejado, qué ha pasado, he aprendido a colocar límites en la vida o sencillamente me he dejado, he entregado mi poder interior a los demás y he estado dando y dando y dando y sencillamente cuando ya no tengo eso, eso que para mí era importante, me quedo vacía. ¿Qué pasa con eso? Entonces, allí es hacer esa revisión porque de allí puede usted empezar a colocar límites y aprender sobre todo a pedir lo que realmente desea. Es distinto cuando yo le digo, yo quiero amor o cuando yo le digo, yo estoy clara cuál es el concepto de amor que yo tengo. Quizás el concepto de amor que yo tengo es distinto al que usted tiene codificado. Entonces, allí es donde podemos hacer esa revisión. A mí me ha tocado varias veces estar con Tania Saravia, famosa actriz de este país, que además sobrevivió a una enfermedad que otra gente no sobrevive. Conocí personalmente a Eva Echbald, que no lo sobrevivió, es decir, la misma enfermedad, una la sobrevive y otra no. El cuento con Tania es que de verdad, ella generó desde una actividad teatral nueva, donde se quejaba de cómo le había sido enfrentar esa enfermedad, hasta un tema de risa que tú no puedes estar con Tania sin de verdad reencontrarte con la vida. Hay gente que encara la enfermedad, sobre todo si tiene un diagnóstico fuerte, como esto se acabó, es decir, perdí todo, se acabó todo. Y hay gente que la encara como una oportunidad todavía de disfrutarse hasta el último día de su vida. Desde el punto de vista de la terapia que tú haces, ¿eso qué es? ¿Es un carácter? ¿Es un aprendizaje? ¿Lo traemos en los genes? ¿Hay gente que es distinta de otra? ¿Dónde podemos buscar esa justificación de por qué ante un mismo hecho dos personas reaccionan de manera tan distinta? Yo pienso que lo primero es la decisión. La decisión que quieres, cómo quieres ver todo eso que te está sucediendo. Si te quieres quedar allí, aferrado en la víctima, o sencillamente lo ves como una oportunidad de vida, como una oportunidad de renacer y hacerlo diferente. Lo que, fíjate que, ya que nombras la enfermedad, muchas personas cuando les toca una enfermedad, allí hacen renacer y dicen, ¡guau! Yo no estaba viviendo, yo sobrevivía, por lo tanto ahora lo voy a hacer distinto. Empiezo a cuidarme, empiezo a ver la vida de una forma distinta, empiezo a agradecer, a vivir cada momento como si fuera el último, porque allí le das el verdadero valor. Entonces, es cómo lo ve cada quien. Y que también es su decisión. O sea, si te quieres quedar en lo otro, porque ¿quién tiene la decisión? Eres tú, más nadie. En las redes sociales vemos constantemente personas del mundo del espectáculo, sobre todo, que uno jura que lo tienen todo. Uno dice, este ser lo tiene todo. ¿Qué le puede faltar? ¡Por Dios, todo! Y terminan en situaciones muy fuertes, depresivas, que incluso algunos los han llevado a poner fin a su vida. Gente muy joven. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que hoy en día lo vemos. En la vida de los santos, Santa Teresita murió joven, San Antonio murió jovencísimo, San Francisco de Asís creo que no llegó a los 35 años. El mismo Cristo vivió 33 años en esta vida. El hecho de que tú seas muy joven no significa que no pasas pruebas. Lo que pasa es que hoy en día estamos como más conectados con esa gente que supuestamente lo tiene todo y se siente que no tiene nada. Desde ese punto de vista, las redes pueden ayudar. Yo me puedo conectar, digamos, con pensamientos positivos, con videos de gaticos, con gente que hace cosas positivas o es meramente un estado de ilusión. Fíjate, yo pienso que, por ejemplo, este tipo de programas siempre te va a llegar. Te va a llegar. Nada llega por casualidad. A veces una palabra. Yo he estado aquí y me imagino que así le debe pasar a muchísimos invitados y hay personas que me escriben y me dicen oye, la palabra que dijiste me llegó y desde allí empecé a hacer cambios. Entonces, a través de una palabra, un libro, una imagen, cualquier estímulo que encuentres afuera, nada llega por casualidad. Pero sí tenemos que estar conscientes que yo sigo diciendo lo mismo. Es una decisión de cambio y es cómo quiero vivir mi vida. A veces tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Y te dice, bueno, aquí sobreviviendo. Cuando tú sales con ese sobreviviendo, ya te estás echando una carga energética y tú lo sabes, una carga energética que, wow, todo te va a salir mal, es el pesimismo. Es distinto cuando tú te dicen, ¿cómo estás? Oye, bien, aquí adelante. Y sabes que estás surfeando la ola, que de pronto no estás como tú quisieras estar. Pero el solo hecho de afrontar eso con fe, señores, con entusiasmo, con la certeza que esto es pasajero, ya eso es distinto. Hay un libro maravilloso en el Antiguo Testamento que es un libro que aparece en determinadas versiones de la Biblia. De hecho, la Biblia anglosajona, la protestante, no lo tiene. Es el eclesiástico o eclesiastés que dice que hay un tiempo para cada cosa. Tiempo para vivir, tiempo para llorar, tiempo para alegrarse. ¿Tú crees que es terapéutico que una persona que esté pasando ese momento donde se siente que tiene todo por nada, por un ratico en sus redes sociales, elimine de allí cuentas seguidas de malas noticias y solo se llene de positivismo? ¿Eso puede llegar a ser terapéutico? Claro, totalmente es cierto, porque si a veces nos conectamos con los vampiros emocionales, que de alguna manera todo es un pesimismo y todo es malo, todo es malo, entonces de allí nos vamos cargando. Claro que sí, es importante tomar la decisión, fíjate que esta palabra la digo mucho, tomar la decisión y empezar a soltar lo que no nos trae. Entusiasmo, lo que no nos trae productividad. Ojo con esto que estoy diciendo, no estoy hablando que usted si tiene problemas con su esposo, usted termine la relación, se acabó porque tú eres tóxico, porque eso lo he oído. O si mi hermana, tenemos discusiones, la elimino. No estoy hablando de eso, estoy hablando de situaciones específicas, como la que me estás preguntando, de los estímulos externos. Ahora, esto es distinto cuando usted tiene alguna situación que le está afectando, allí es donde usted tiene que revisar a ver qué está pasando, qué está pasando en esa relación, porque quien atrajo esa relación fue usted. Por lo tanto, es asumir la responsabilidad de nuestros actos. Flor, te deseo el mayor de los éxitos en tu programa de radio, te deseo el mayor de los éxitos en tus talleres, en tu consulta privada, que me parece que debe ser todo una experiencia. Y muchísimas gracias por haber venido a iluminar.